Ahora vamos a realizar una pedicura paso a paso. En principio lo que hacemos es utilizar el desinfectador para que la cliente esté a la vez más fresca y limpia para que el profesional pueda realizar su trabajo. Una vez desinfectadas las uñas vamos a proceder a corte del crecimiento de la uña. A la hora de cortar las uñas hay que tener mucho cuidado de que la uña sea cortada en forma cuadrada para que no hagamos que la persona que tenga unas uñas metidas encarnadas a la piel no tenga ese problema. Si vemos como en este caso que tiene un poquitito que se le puede meter las uñas pues procedemos que es como un alicatillo que tiene una punta más fina. Una vez realizado lo que es el corte pues procedemos a la utilización del torno. Para eso necesitamos dos fresillas. En este caso no ponemos productos para ablandar la cutícula porque la pellicula tiene que ser en seco. Ahora pasamos a la otra fresilla que es lo que va a hacer el quitado final de la cutícula. Al mismo tiempo de quitar las cutículas pues limamos la forma de la uña con la misma fresilla. Y con el quitar las cutículas pues quitamos una cutícula lo que es las pequeñas pelititas que pueden haber quedado. Y pues tenemos aceite. Lo que va a hacer esto es proteger la cutícula de crecimiento agresivo en las uñas de cutícula. Ahora cambiamos lo que es la fresilla de cutículas para irnos a la fresilla más gorda que es el que quita las durezas de la planta de los pies. Es esta. Y ahora pasamos a limar para darle alteración a ese palito que hemos levantado con la fresilla anterior. Normalmente estas tablillas tienen dos caras. Una es dureza y otra es delgada. La dureza hace que desprenda lo que es la dureza y la delgada al final lo que hemos quitado. Una vez trabajado lo que es el levantamiento de las cutículas quitado de dureza lo que hacemos es una pequeña exfoliación para preparar los pies. Con unos pocos masajitos. Hacemos que la exfoliación tenece a los pies. Para que la exfoliante tenece un poco más, pues ponemos y envolvemos los pies con el plástico. El plástico lo que hace es dar calor y que el producto penetre más. Esto se deja así el producto, el exfoliante, 5 a 10 minutos para que pueda penetrar el producto. Una vez se han cursido los 5 minutos, pues quitamos el plástico osmótico. Y pasamos al limpiado del producto. Una vez que esté seco, pues seguimos otra vez para poner aceite de cutícula para que cuando se mete la crema, con un pequeño masaje que le vamos a hacer, que el producto también esté penetrando en las cutículas. Así hemos cumplido con una pelicura y ahora las uñas están preparadas ya para un buen esmaltado y para que puedan lucirse bien. ¡Gracias!